Los caracoles ¿Has visto alguna vez los caracoles? Los caracoles, sobre todo cuando ha llovido, salen llevando a cuesta su concha para pasear por la hierba mojada y tierna. Ya sabes cómo son los caracoles. En verano, en días de lluvia, si has ido con tus amigos a recoger algunos, sin dañarlos, podéis organizar carreras de caracoles. Es muy divertido, eso sí. Después los vuelves a dejar en libertad. Hay que respetar todo lo que Dios, como Padre, ha creado. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este caracol? ¿Tiene miedo? ¿Tiene dificultad? El señor caracol se encoge, no da la cara, no es decidido, se esconde, eso es todo. El caracol no se defiende, no lucha, simplemente se esconde. ¿Sabes tú si hay también hombres caracol? ¿Has visto nunca una señora que sea caracol? Pues mira, la verdad es que hay hombres y mujeres que son caracoles. Se refugian dentro de una concha invisible, se instalan. Y cuando aparecen los problemas, se esconden. Procuran pasarlo lo mejor posible. Ni se acuerdan que en el mundo hay otros hombres, otros hermanos. Sobre todo, no quieren saber nada de los problemas de los demás. Bien, aparte de los hombres y mujeres caracoles, hay también niños y niñas caracoles. No se interesan en trabajar, ya lo hacen los padres. No se esfuerzan en hacerse mayores, piensan que uno crece sin más. No advierten que uno ha de crecer por fuera y por dentro. ¿Es tan fácil aislarse de todo lo que sucede en torno nuestro? ¿Es tan fácil sentirse cómodo sin hacer nada? Si ya tienen la cabeza, dicen, se está muy bien dentro de la concha. Si sacas la cabeza, para ver o para hacer algo, podrían darte un golpe. Si no vigilamos, a todos nos puede salir una concha Porque en el fondo todos somos como los caracoles Tenemos miedo Nos dejamos llevar muchas veces por la pereza No nos atrevemos a dar la cara Pero el chico y la chica que quieren seguir a Jesús piensan Dominan su miedo Y cada día tratan de salir de su concha Se esfuerzan para no permanecer cerrados Se enfrentan con el mundo que les rodea Salen al encuentro de sus hermanos Con una sonrisa en los labios Con los ojos abiertos Amando Sonriendo Sabiendo que Dios está a su lado Y les ayuda a salir de la comodidad de su concha Cuesta repartir lo que uno tiene Te expones a quedarte con las manos vacías Cuesta dar siempre la paz Te expones a recibir Cuesta ayudar a los que te necesitan Te expones a no poder hacer lo que te gusta Cuesta transformar lo malo en bueno Hacer que nazca la alegría Donde solo brota el llanto y la tristeza Pero Jesús Que nunca hizo el papel de caracol Nos dijo Que nuestro Padre Dios Nos quería fuera de la concha Y si Él lo dijo Seguro que es importante Un día Esperamos estar con Él Para siempre Libres de nuestras conchas Cuidado pues A todos nos puede salir una concha Por eso Jesús Repite en su Evangelio Vigilad Todo lo que hagáis A uno de estos hermanos míos Enfermos Prisioneros Hambrientos Necesitados de ayuda Me lo hacéis a mí Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!